Su mayor logro en esta vida fue ser el espermatozoide más rápido. Gonzalo Coronel Vallardo, multimillonario de las telecomunicaciones, su papi le dio todo a su hijo. Dinero, autos y educación. Se licenció en Bellas Artes en Harvard, tiene un máster en Administración de Empresas en Wharton y es doctor de la Universidad de Oxford. Ahora dirige su propio complejo turístico. Antes era un parque nacional, pero Santa Blanca lo transformó en un complejo exclusivo. Aquí Carcita hace lo que se le da mejor. Establecer vínculos entre Santa Blanca y cualquiera que no sea un cualquiera. Empresarios, políticos, jueces, gente de la alta sociedad y famosos. ¿Saben quién es ella? Una pista. Está en rehabilitación por hacer un comentario racista. Carcita no solo hace negocios para el cártel. Les aporta un nivel de corrupción a una escala nunca vista. Y depende de ustedes de tenerlo. Si rompemos sus vínculos, acabaremos con la corrupción. Gracias.